Continuamos en zona deportiva y en esta última parte seguimos hablando de baloncesto de la selección y a mi lado el técnico de la selección nacional de baloncesto, Néstor Salazar, encantado de tenerlo, profe, aquí en zona deportiva. Bueno, un nuevo reto para usted, ya usted conoce el grupo, conoce el baloncesto nacional, ¿cómo se siente ante este premundial? Sí, mira, bastante contento de estar de nuevo en la selección ya que en el torneo pasado no pude estar con la selección cuando clasificó para este premundial, vuelvo a la selección con mucho orgullo, uno tiene que tener orgullo para estar en un trabajo como este y una responsabilidad tan grande entre el país. ¿Hala algo que le favorece que usted conoce al grupo y conoce la mayoría de los jugadores? Sí, los jugadores son, los conoce uno desde pequeño, en las categorías menores y ellos cuando llegué me incorporé, eran la bienvenida, como bien uno se siente bien contento por eso, un grupo de muchachos que trabaja con mucha armonía, con muchas ganas, con mucho deseo, hay muchas camaraderías y eso fortalece a uno, ¿verdad? Sin embargo, muy pocas personas quieren estar en tus zapatos, son solo 12 los jugadores que van a ir al premundial y hay muchísimo talento, hay muchísimo material, ¿cómo va a ser? Sí, pero ellos saben, ellos saben que voy a escoger lo mejor, que voy a ser bien justo en cuanto a eso, que voy a tratar de hacer lo mejor posible por posiciones, ellos están claros en eso, que las preselecciones uno las hace por posiciones, para estar, aquí no hay compadrazgo, como dicen, que yo voy a llevar a alguien porque sea de X-X. Pero a pesar de ello, ¿hay algunos fijos? ¿Podemos hablar de algunos jugadores? No, 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 hasta ahorita no hay ninguno fijo, fíjate que Héctor, que es un infarto, tú no puedes considerarlo, dentro de que está fijo, él dice, no, Héctor, yo no vengo a ganar mi puesto, Richard Lugo, que hoy no pudo venir a la práctica porque tiene un problema, sí, ellos vienen a ganarse su puesto, increíble, sí, ellos vienen a ganarse su puesto porque ellos saben, ellos saben que aquí no hay ni compadrazgo, ni amiguismo, ni nada de eso, el trabajo es lo que le da su puesto en el equipo. Usted tiene muchísimos años dentro del baloncesto nacional, le hacía esa misma pregunta a Pepito Romero, ¿qué ha pasado después de los héroes de Portland, que todos conocemos? Quizás como que ha faltado un poquito más de la gente, pues como que quiere ver más victorias, queremos volver a ver a Venezuela en unas olimpiadas, ¿qué cree usted que ha pasado? Mira, nosotros en el premundial pasado nosotros tuvimos una performance bastante buena, nosotros fuimos el primer equipo que clasificamos al mundial, celebramos, hicimos todas las cosas, esta vez vamos con un equipo que la experiencia son precisamente Héctor, Oscar y Richard que pudieron hacer equipo como figuras, más este grupo de jóvenes, nosotros tenemos un equipo bastante talentoso, es un equipo que si nosotros trabajamos como vamos, tenemos los partidos de preparación, nosotros vamos a tener un buen equipo, hay personas que me dicen, pero no hay tiempo para armar equipo, si hay tiempo, porque un mes, claro, uno quisiera tener una selección más tiempo y andar con ellos por diferentes partes jugando, más tiempo de preparación, internacionalizando a los jugadores, que es cosa que nos hace mucha falta, jugar internacional, pero aquí esto es así, uno tiene que trabajar con lo que está y poner a prueba lo que tiene. ¿A qué aspiramos en Puerto Rico? Bueno, la aspiración es clasificar, miren, clasifican cuatro, el grupo de nosotros dicen que es un grupo bastante difícil, complicado, sí, para nadie es un secreto, porque son equipos que están bien balanceados, que han jugado muchos partidos internacionales, Hay cuatro grupos y hay opciones. Pero hay cuatro grupos y hay opciones, eso te voy a decir, nosotros en un buen día le podemos ganar a cualquiera de estos equipos, y jugando un básquetbol bien enfocado, un básquetbol bien de mucha concentración, haciendo las cosas que se le pide. Nosotros tenemos un buen grupo que se sabe manejar, que sabe hacer las cosas, y yo no tengo ningún temor. Nosotros, bueno, desde aquí les damos mucho éxito, gracias por estar en su nuevo Deportivo. Muchas gracias y un saludo a toda la afición de baloncesto. Nosotros ahora vamos a continuar viendo qué ocurrió esta semana en el Deporte Nacional e Internacional. El barfileño Colo Tura fue presentado como un nuevo jugador del Manchester City, equipo que pagó 17,5 millones de euros por el exjugador del Arsenal. De esta manera, Tura se convirtió en el sexto oficaje del club y pasará a ganar 116 mil euros semanales. Ronaldo estará fuera de los campos de juego por al menos un mes, debido a una fractura que sufrió en su mano izquierda durante el Clásico Paulista frente al Palmeiras. El fenómeno abandona el partido a los 24 minutos. Se espera que en 15 días volverá a entrenar. Este otro accidente ocurrió en la indicar cuando a este piloto le ponen gasolina, pero lo que hacen es rociarla en el carro, lo ayudan rápidamente para apagar el fuego, mientras el conductor estaba desesperado por salir. En estas imágenes lo apreciamos mejor. El piloto saque al volante para salir más rápido, sufrió quemaduras de segundo grado. En esta competencia extrema, primero trotan, luego cada uno se va despegando, pasan obstáculos saltando algunos troncos, pasan por debajo de cauchos en medio de un río también, donde deben saltar y hacer pruebas de equilibrio, y simulando estar en una guerra, deben pasar por debajo de una alambrada de combate, como las que se emplean en prácticas militares, y hasta sostenerse de una soga para luego tirarse por una especie de tobogán. Todo esto fue en Inglaterra, y el ganador hizo un tiempo de 1 hora, 18 minutos y 34 segundos. La Fórmula 1 ha ido en contra de los pronósticos esta temporada, sin embargo, el domingo pasado ganó uno de los favoritos y protagonistas de las dos últimas zafras. Es hoy, el personaje de nuestra radiografía de copia. Algún día correré para McLaren, le dijo Louis Hamilton a Ron Denny, cuando tenía 10 años. El jefe de la escudería le dijo, llámame dentro de nuevo. En 1998, el propio Denny fue quien telefonió al inglés para incluirlo en el programa de promesas de la McLaren. Luis es muy unido a su padre, quien es su manager y vocero, y antes destaca que bajo su guía salió campeón de la Fórmula 1 en su segunda temporada, y se pregunta qué otro padre ha logrado eso como manager. Así también se convirtió en el primer piloto de raza negra, y el más joven en competir y coronarse en la categoría reina de la automovilidad. Es un conductor agresivo, polémico, arriesgado, y ese estilo le ha valido críticas positivas y negativas. En su primera temporada en el circuito, su pago pasó de millón y medio de dólares a 15 millones. Su casco amarillo lleva los bordes de diamantes valorados en más de 330 mil dólares. Luis Hamilton se confiesa un total adicto a los juegos de carrera en línea, actividad que comparte con su hermano. Así que la próxima vez que usted esté jugando en internet, y sea humillado por un anónimo corredor que parece ser demasiado bueno, no se sienta mal. Puede que se trate de Luis. Lamentándolo mucho, hemos llegado al final de nuestro programa. Les recordamos nuestro correo, zonadeportiva.rctv.net. En Facebook también nos pueden ubicar colocando Zona Deportiva. En YouTube también están colocados todos nuestros programas, youtube.com.slashzonadeportiva.rctv. Es un placer para mí acompañarnos esta media hora. Nos vemos el próximo. ¡Gracias! ¡Gracias!